Bueno, un saludito a todos y a todas, aquí estamos en nuestro tercer día de tour en las afueras de San Pedro de Atacama. Dejamos atrás el pueblo de San Pedro y tomamos la ruta de los Halares para dirigirnos a nuestro primer destino sobre los 4.300 metros de altura, los Mojes de la Atacama. Pero antes de iniciar el ascenso hacia los Mojes y junto al imponente volcán de Cantaburro de Fondo, cerca de las 9 de la mañana disfrutamos de un rico desayuno en plena ruta de los Halares, pudiendo además apreciar el hermoso paisaje, flora y fauna que caracteriza a este lugar. Hola, un saludito, ¿cómo están? Hemos llegado a la Reserva Nacional Los Flamencos, un lugar en donde se encuentran el Salar de Etara y Aguascalientes número 1, y en donde además vamos a poder conocer las fantásticas y espectaculares estructuras que se conocen como los Mojes de la Atacama, que son estructuras milenarias, estructuras que tienen millones de millones de años y que han dado origen a peculiares y diversas formas rocosas, que llaman por supuesto la atención y que se han transformado en uno de los mayores activos turísticos de este lugar. Bueno, llegamos finalmente, ¿dónde estamos? Llegamos a los Monjes de La Atacama, este lugar se encuentra a más o menos a una hora y diez minutos en Ampo, el centro de San Pedro. Está situado a unos 4.500 a 4.600 metros de altura, por lo que se recomienda que sea uno de los últimos tours que ustedes vayan a tomar y una vez que ya el cuerpo se haya aclimatado a esta altura. Hay bastantes tours que ustedes pueden tomar antes, como por ejemplo el Valle de la Luna o las lagunas escondidas de Baltinache. También pueden ir al Valle del Arcoiris, que se encuentra a unos 3.300 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, se recomienda 100% que partan por ahí, con el fin que el cuerpo se vaya aclimatando porque en realidad se van a partir el día 1 o el día 2 en este tour, por ejemplo, es decir, subiendo acá a los Monjes de La Atacama o en su defecto y en los Geysos del Tatio, claro, lo más probable es que les afecte la altura y tengan uno que otro problema y además tengan que ser asistidos debido a mareos una u otros síntomas derivados de la altura. Por lo tanto, si quieren disfrutar estas gigantescas y sorprendentes estructuras que se han formado a lo largo de los millones y millones de años, tomen las precauciones necesarias y como les mencioné anteriormente, dejen estos tours de mucha altura para cuando el cuerpo ya se haya aclimatado. Bueno, vamos a comenzar a recorrer este lugar que cuenta con muchas estructuras anteriores, en realidad esto, no sé si ustedes sabían, pero esto era antiguamente un volcán, es decir, en estos momentos estamos parados sobre lo que fue el cráter de un supervolcán llamado La Atacama, ya extinto por supuesto, y es por eso que a estas estructuras se les llama Monjes de La Atacama. El estallido de este volcán se considera una de las erupciones más fuertes que ha existido acá en nuestro planeta y ocurrió aproximadamente unos 2 a 3 millones de años atrás. El cráter de este megavolcán abarca unos impresionantes 60 por 30 kilómetros. Estos monjes de La Atacama, que también se conocen acá en el área como los Centenelas de Tara o los Moes de Tara, por el parecido de algunas formaciones con las de la isla de Pascua, son unas imponentes formaciones rocosas, de características volcánicas, de muy fácil erosión y que se han ido moldeando durante los millones y millones de años precisamente por la erosión del viento. Se encuentran ubicados acá en la planicie cercana al Salar de Tara, lugar que sin duda visitaremos dentro de unos minutos. La Atacama Bueno, y otro de los puntos de interés que se encuentra muy cerca de los monjes de La Atacama es el que podemos observar allá al final. Se trata de uno de los cuantos salares que existen acá en los alrededores y que sí o sí hay que conocer porque es simplemente espectacular. El Salar de Tara no tiene absolutamente nada que ver, y por razones lógicas, con la sal de mar, sino que se trata de sal que se ha ido formando a lo largo de los años y que principalmente es producto de erupciones volcánicas que han ocurrido acá en la zona. Por lo tanto, eso ha permitido que a través de procesos y colifazos de los años, la sal adopte esa forma clásica, típica de costra, que queda en la superficie y que hace que su color tan blanco se destaque dentro de lo que es todo este clásico paisaje áreo. Así es que los invitamos a que disfruten justo a nosotros de estas lindas imágenes del Salar de Tara. Salar de Tara. Dejamos así el Salar de Tara y nos fuimos al suroeste para visitar el hermoso Salar de Puxa, el que forma parte de un conjunto de escenarios naturales protegidos y que dan origen a la Reserva Nacional Los Flamengos. Este Salar andino llama la atención por su paisaje rodeado de montañas quebradas y que cuenta además con una gran laguna central y algunas lagunas superficiales y se ubica a unos 4.580 metros sobre el nivel del mar, en donde es muy común utilizar una variada fauna, entre los que destacan los zorros colupeos y las picuñas. Y de esta manera finalizamos nuestros tours por el día de hoy y nos preparamos para nuestros próximos destinos, entre los que destacan el Valle de la Luna y los Geysers del Tate. Así es que desde ya los dejamos invitados para que nos acompañen en estos imperdibles tours por acá, por los alrededores de San Pedro de Atacama. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a comenzar a recorrer este lugar que cuenta con muchas estructuras antiquísimas en realidad. Esto, no sé si ustedes sabían, pero esto era antiguamente un volcán. O sea, nosotros donde estamos, estamos parados sobre la caldera antiguo, estoy hablando de unos millones, dos o tres millones de años atrás, en donde, según leí, hizo explosión acá, hay un gran volcán. Y quedó en la caga, pues. ¡Puta!